El estreno del sábado, Bartender, donde participaron dos uruguayos y una uruguaya tuvo la suerte de que era elegida. Mira el tape. Hoy voy a presentar un cóctel de autor, no lo he hecho antes. Un coñac fino, limón, pomelo y está endulzado con un almíbar de higos caseros que preparé en casa. ¿Es la primera vez que haces este cóctel? Sí, es la primera vez. No lo tengo ni en mi bar ni vendí la receta por ningún lado. ¡A trabajar! El jurado está medio así intrigado con esto de probar por primera vez aquí un trago. ¿Querías correr un riesgo alto? Ponerte a prueba. Siempre me gusta, me gusta, me gusta poner a prueba. Es hora de que lo demuestres entonces. Suerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se terminó el tiempo. ¿Y el cale para qué es? No iba a llevar nada, excepto el pinchito con la fruta. Parece que tiene que ver con París. Tiene que ver, no, conmigo puntualmente. Gracias. Por favor. ¿Y en este caso el cale sería comestible también? Si quieren. Porque el cale... También es comestible y es una verdura que se come perfectamente cruda, deshidratada. ¿Pero no es un poco amargo? ¿No le da una amargor extra? Tiene un toquecito de amargor, sí. Creo que al cóctel le falta un poco de intención. Pero de todas maneras, también me da muy París. ¿Por qué lloras? Que te recordó alguien. Mi mejor amigo que falleció hace unos años, bueno, siempre me dijo que íbamos a ir a París a conocer París junto. Hay mucha emoción entonces en ese cóctel, hay corazón de verdad. Y la persona que va a entrar al laboratorio del gran bartender es... Bien, comenzó aquí en Montecarlo Televisión el gran bartender, donde como veíamos Lucía la Uruguaya entró al laboratorio. Quiero decirle a Lucía, que ya están en línea, en teléfono, charlando con nosotros. Primero la buenas tardes y segundo, qué mal que me cae este jurado, por Dios. Pero mal me cae, muy mal. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien acá. ¿Cómo te va? Bien. ¿La pasaste mal? Muy bien. Sí, la verdad es que... Piso de afuera por ahí es una vez que estás ahí adentro es muy difícil, no solo yo, sino todos los participantes. Realmente es muy jodido estar ahí expuesta, donde te están calificando tu profesionalismo y para mí puntualmente la coctelería es un gran porcentaje de arte y bueno, nada, exponer el arte como que no es fácil porque bueno, es muy subjetivo. Pero acá, lo que pasa es que seguro, hay que aclarar, ¿no? Digo, acá ustedes son profesionales, ustedes no son amateurs que se están metiendo en un reality para ver qué pasa. Son profesionales y tienen en juego muchas cosas. Sí, sí, tal cual, o sea, para llegar a estar ahí dentro de los 12 mejores bartenders de Latinoamérica hubieron un montón de filtros donde nos excesimos bastante a una larga selección y bueno, nada, ya estar ahí es como, wow, no puedo creer, creo que se llega a tener la suficiente fe como para decir, sí, estoy entre los 12 mejores bartenders de los miles que se van a postular a un torneo de ese nivel. Bueno, vamos a estar pendientes obviamente aquí por Montecaldo Televisión. Me llamó poderosamente la atención, ojo, quizás sea en esta primera etapa, ¿no? Lo duro de los jurados, duros, ¿no? Por momentos hasta un poco agresivos. Sí, sí, realmente, o sea, son personas muy peculiares, son muy profesionales, muy reconocidos en Argentina, el jurado chileno también es un tipo muy, muy conocido en Chile, un gran gastronómico y bueno, creo que por ser también la tercera edición están un poquito más elevadas las expectativas sobre nosotros, aparte de esta vez puntualmente fue realmente, o sea, la selección de los bartenders que participaron más larga, por lo cual, nada, tienen la hora muy alta. Lucía, ¿hay algún trago uruguayo? ¿Tenés en tus planes en algún momento desarrollar? No sé si lo haces en tu bar, pero en el programa desarrollar algo con inspiración celeste, por decirlo así. Mate. Sí, o sea, este trago, de hecho, una de las características es que estaba hecho con whisky. En Argentina el whisky no es una bebida muy utilizada, es un país donde lo caracteriza más que nada los vodkas y entre otras cosas, bueno, es un país muy, muy, muy altamente cervecero. Entonces, no se toma mucho whisky, sin embargo, nosotros los uruguayos tenemos un gran consumo de whisky, por eso utilicé como bebida base para mi cóctel un whisky. Bien. Lucía, te decimos... Después, bueno, desde acá en adelante va a ser toda improvisación. Vamos arriba y te vamos a estar siguiendo en el gran bartender aquí por Montecarlo Televisión y no descartamos la posibilidad de tener otro contacto y que algún día hasta podamos que Anita, que está allá en Argentina, vaya y te haga una nota para nosotros. Mucho éxito, Lucía. Muchísimas gracias por haberte comunicado conmigo, muchas gracias. Dale. Señores, la uruguaya que está en el gran bartender, el nuevo reality que podés ver a través de Montecarlo Televisión todos los sábados a las 22.